Señor Herrera, ¿hasta cuándo va a seguir utilizando las instituciones de Castilla y León de forma partidista? Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, presidenta. Señor Tudanca, en todos estos años, y con muchos errores y algún que otro acierto, siempre he defendido y respetado el valor superior de las instituciones, y creo que su señoría lo conoce. Para un turno de réplica, el señor Tudanca Fernández. Efectivamente, señor Herrera, así es lo que me sorprende. Yo sé que a usted no le gusta la pregunta que le hacía hoy, pero lo que de verdad le pasa es que le remorde la conciencia. Usted no quería ir a la manifestación de Colón, no quería, pero obligado o no, convencido o no, usted ahí estuvo. Y no es que me moleste que usted vaya a manifestaciones, faltaría más. Usted puede ir a las que quiera, eso sí, cada uno elige sus causas. Yo he estado en muchas manifestaciones, he estado en cada uno de mayo con los sindicatos defendiendo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. He estado cada 8 de marzo defendiendo la igualdad y la lucha contra la violencia de género. He estado en multitud de pueblos y ciudades de Castilla y León defendiendo la sanidad pública de lo que ustedes le estaban haciendo. Y usted eligió ir a una manifestación con la ultraderecha de este país. Y no pasa nada, es opinable. Pero no me diga luego que usted fue allí a defender la Unidad de España porque tampoco se lo cree. Porque la Unidad de España que usted y yo defendemos, en la que usted y yo creemos, la firmamos en una declaración institucional en mayo de 2015, en la que hablábamos ya del conflicto territorial y social en Cataluña, en la que hablábamos de defender la Unidad de España y su diversidad y su pluralidad. Y también el diálogo, así que usted no fue allí a defender la Unidad de España, fue a otra cosa, fue obligado. El problema no es que usted fuera como Juan Vicente Herrera, es que usted fue como presidente de la Junta de Castilla y León, como presidente de todos los castellanos y los leoneses. El problema es cuando su portavoz, cuando salen del Consejo de Gobierno a la rueda de prensa posterior, en vez de hablar de los problemas de los castellanos y los leoneses, ¿y cómo solucionarlos? Convoca en nombre del Gobierno de todos los castellanos y los leoneses una manifestación contra el presidente del Gobierno, señor Herrera. El problema también es cuando su consejera de Economía y Hacienda, como tiene mucho tiempo libre, por lo visto, en sus funciones, se dedica a ser candidata también a la Alcaldía de Valladolid. El problema es cuando su vicepresidente, en vez de estar por resolver los problemas de los castellanos y los leoneses, desde el Gobierno de todos, se pone de jefe de campaña a la Alcaldía de Valladolid. Es que ustedes podían hacerlo de otra manera. Yo quiero recordarlo, antes de que me ponga otros ejemplos, mezclándome churras con merinas, que cuando a mí me nombraron candidato en el año 2015, me fui cinco meses antes de mi escaño para dedicarme a esto y solo a esto, señor Herrera. Y todo esto, como si le sobrara tiempo libre en el Gobierno, como si no acabaran, por ejemplo, de sufrir otro varapalo judicial más, con la nulidad en una sentencia de las oposiciones, otras oposiciones sanitarias, todo esto como si nuestra comunidad autónoma no siguiera sufriendo de forma absolutamente dramática el problema de la despoblación, como si no tuviéramos problemas que atender aquí. Vamos, como si no necesitáramos un Gobierno de la Junta de Castilla y León a pleno rendimiento, al 100%. Y sí, el Gobierno de la Junta de Castilla y León también es mi Gobierno, es el Gobierno de todos. Y tienen la obligación de dedicarse a lo de todos y no a lo suyo, señor Herrera. Yo mire, señor Herrera, ahora que algunos de los que le han elogiado durante tantísimos años ya no lo hacen tanto porque se marcha y le tratan como si fuera un juguete roto. Me gustaría que usted se fuera con dignidad, me gustaría que se fuera como ha sido siempre. Yo le aconsejo que no se deje llevar por los cantos de sirena que le llevan hasta las rocas de algunos radicales de su partido porque ni usted ni el Partido Popular de Castilla y León ha sido nunca así, señor Herrera. Gracias por un turno de dúplica, el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, señora presidenta. Señor Tudanca, en todos estos años, y siendo usted en una huerta, en parte de ellos, portavoz de la oposición, he acudido y en muchos casos he participado con mi voz, con mi criterio, de forma muy activa, en actos de mi partido. Por cierto, como hacen yo creo que prácticamente todos los responsables institucionales, sean estos presidentes de gobiernos autonómicos o alcaldes de capitales importantes también en la comunidad. Mire, y nunca a nadie se le había ocurrido reprocharme que eso era incompatible con mi cargo, con mi función. Nunca. Tampoco imaginé que quien, ciertamente, de forma absolutamente legítima, se ha puesto a la cabeza de tantas manifestaciones, me fuera a reprochar a mí el ejercicio de un derecho constitucional. Un derecho constitucional que fue, lamento recordárselo, irreprochable en las formas, porque hablamos de una reunión que fue pacífica y sin un solo incidente, y también irreprochable en los contenidos, porque tenía dos lemas. Mire, el primero, la unidad de España, que estoy convencido en el que estamos usted y yo de acuerdo, un principio básico de la Constitución que, por cierto, con tanto entusiasmo está estos días siendo defendido por el propio presidente Sánchez. Y, en segundo lugar, elecciones ya, algo con lo que debía estar muy de acuerdo, quien pocos días después ha anunciado, porque tiene esa facultad, que las convoca. Mire, es inútil que su señoría intente presentarme como un extremista, como un ultra. No lo he sido, no lo he sido nunca. He sido un presidente, con muchos fallos, que he intentado siempre buscar el diálogo y el acuerdo. Ahí está la trayectoria de acuerdos institucionales, de acuerdos sociales, de acuerdos políticos. He sido una persona leal y, por eso, sí, me duele que ponga en duda el respeto y la defensa que yo he hecho del carácter institucional. Y qué mala suerte tiene siempre su señoría, porque siempre suele venir, la víspera de formularme estas preguntas, alguien a contestarle. Y quiero agradecer públicamente aquí que la señora ministra Batet, ayer, sí, ayer, después de haberse producido todo lo que se ha producido en los últimos días, comenzara su rueda de prensa agradeciendo expresamente la lealtad y voluntad clara de cooperación y colaboración por parte de Juan Vicente Herrera con el gobierno de Pedro Sánchez. Lo mismo hizo el señor Ábalos hace tan solo un mes. Pero, mire, para hablar de utilización partidista hay que tener credibilidad, hay que ser crítico con uno mismo. El viernes pasado, justo al mismo tiempo en que usted registraba esta pregunta, sin ir más lejos, culminaba también una comparecencia ante medios de comunicación en la sede de presidencia del gobierno, del propio presidente todavía del gobierno, que muchos medios, no Herrera, sino muchos medios, han calificado como el primer mitin de una campaña electoral. Usted no ha dicho nada, no le hemos escuchado absolutamente nada del uso partidista del CIS o de radiotelevisión o de la propia abogacía del Estado. Usted no ha dicho nada. ¿Qué diría si aquí, porque no nos gusta un resultado electoral, llamamos, por ejemplo, a manifestarse ante el Parlamento de Andalucía o pedimos que se supriman determinadas competencias del Senado solo porque la mayoría no es la nuestra? Mire, yo a Madrid no fui a hacer política partidista. Yo fui a expresar un sentimiento desde mi compromiso constitucional y desde mi compromiso autonómico. Si usted no quiere entender esas razones, no las entienda. Sé que es muy fácil no dar tampoco la razón a personalidades ilustres que han hecho el socialismo democrático durante estos 40 años y que no han tenido ninguna ambaje en los últimos días, don Felipe González, don Alfonso Guerra y otros presidentes autonómicos, colegas míos, en afear la conducta y el comportamiento del actual presidente del Gobierno. Creo que fue usted el que, al calificar como una anécdota la alarma del llamado relator y los demás 21 puntos de Torra, hizo partidismo y partidismo del peor, el que renuncia a los principios e ideas del socialismo democrático en España. Muchas gracias.